Durante la última semana, los grupos de denuncias ciudadanas en redes sociales han registrado como los dueños de lo ajeno siguen haciendo de las suyas con el robo de celulares. En Noticias Telemedellín le pusimos la lupa a este tema y logramos evidenciar más de 10 registros de cámaras de seguridad con los que los comerciantes denuncian haber sido víctimas de este delito. En este video en particular, podemos observar estas dos mujeres que aparentan ser clientas de este local comercial en el centro de la ciudad. Una de ellas observa de manera detallada la actividad de los trabajadores y ante un descuido, toma del mostrador un celular y luego ambas huyen del lugar. Pero, ¿qué tan importante puede ser tener estas pruebas aparentemente contundentes si no se inicia un proceso legal? Las personas víctimas de este tipo de delitos deben denunciar ante la Fiscalía General de la Nación y allegar ese video como elemento material probatorio, con lo cual la Fiscalía dará orden a un investigador judicial para que esa persona sea individualizada plenamente y así poder ser objeto de una imputación ante un juez de control de garantías, el cual tomará decisiones frente a su medida de aseguramiento, la cual puede ser carcelaria o domiciliaria. Por el hecho de que una persona no haya sido capturada en flagrancia, es decir, en el momento en que comete el delito, no puede ser detenida posteriormente basándose en un video. Aquí es determinante la existencia de una denuncia ante la Fiscalía para poder iniciar un proceso legal. El hecho de que esa persona tenga un video rodando en las redes sociales, pues simplemente va a tener un reproche social, más no una sanción penal. Recuerde que usted puede realizar una denuncia formal, de manera presencial en las estaciones e inspecciones de policía, de manera telefónica en la línea 122 o a través de internet en www.adenunciar.policia.gov.co slash adenunciar.